El Devocional Número 32 Escrito por el Pastor Omar Daldi Y los versículos clave, en este caso, Efesios 2.22 dice En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu Y también 1 Corintios 12.27 dice Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo Somos el cuerpo espiritual de nuestro Señor Yeshua Quien es la cabeza de este cuerpo, su iglesia 50 días después de la cruz Después de que soldados romanos perforaran el costado de Cristo Mientras un grupo de cristianos celebraba Pentecostés Fue el momento donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos Y todos fueron llenos Ese fue el nacimiento de la iglesia de Jesucristo Quiero decirte varón y mujer Que nosotros como hijos de Dios debemos tener claro y presente Que la iglesia del Señor nació en Jerusalén No en Roma Roma no tienen nuestras raíces espirituales Jerusalén Allí nació la iglesia empoderada por el Señor En el fundamento de las doctrinas de apóstoles y profetas Bien, dicho esto Entonces, qué importante es tener en cuenta que ese fue el nacimiento De la iglesia de Jesucristo Ese requisito era que sea uno Que estén unánimes, juntos En la iglesia primitiva no había miembros sueltos Atención con esto La iglesia nunca podrá tener miembros desprendidos Desmembrados del cuerpo No existe, no existirá jamás Un miembro suelto que se desmembra Es un miembro ortopédico Y como miembro ortopédico no tiene vida en sí mismo Entonces los miembros del cuerpo de Cristo Nunca nos desmembramos Nunca nos vamos del Señor Porque formamos parte del cuerpo Y somos miembros los unos de los otros Hay distintas causas que han llevado a la gente a dejar de congregarse Desilusión, heridas, falta de perdón, falta de interés, enojo, confusiones, indiferencias, abusos Tantas cosas Durante el confinamiento Las iglesias comenzaron a hacer uso de los medios de comunicación Para anunciar el Evangelio Y comunicarse con sus miembros Cosa que fue de tremenda bendición para muchos Nosotros, nosotros lo hemos hecho a través de la televisión cristiana Águila Visión Y toda nuestra congregación ha sido contenida Y no solamente Casa de Milagro Sino gente de tantas congregaciones Fue contenida gracias a que Dios nos permitió usar esta herramienta poderosa de la televisión cristiana Para poder llegar a cada hogar Pero también hemos visto otra realidad Otra verdad Que trajo aparejado que algunas personas Que asistían regularmente a las reuniones Perdieron el hábito de congregarse Porque la comodidad los invadió Y prefirieron quedarse sentados En el living de su casa En la cocina, en el comedor Y allí pensaron Que eso también se llamaba iglesia Y no es así La unción más grande que hemos visto Servirá de sanidad para los heridos Restauración de los corazones Y renovación de la pasión de Dios Conectado con la restauración del poder del Señor Y el equipamiento de su cuerpo glorioso La iglesia Para revelar a Cristo de una manera única Y singular Nuestra revancha para este nuevo tiempo Es restaurar e integrar a los que hoy no están en plena comunión Esta tarea de restauración Esta tarea de restauración y de disipulado A los que están alejados No puede ser llevado a cabo por ninguna persona A menos que tenga una relación A menos que tenga una relación estrecha con la cabeza que es Cristo Y con el cuerpo que es la iglesia Tu iglesia local Tu iglesia local Donde estás afianzado Afirmado Y donde estás recibiendo el crecimiento espiritual Ahora bien Los motivos de oración Vamos a orar Vamos a orar para que Dios despierte En tu iglesia Una carga por los hijos pródigos Vamos a orar para que los pródigos Regresen a la casa del Padre Ya lo comenzamos a hacer Al inicio de estos 40 días Pero esto es una oración constante Permanente Y vamos a orar juntos Para que el Señor nos muestre a alguien en particular Que esté alejado de Él Y nos presente la oportunidad de ser usados Para su gloria Te invito entonces Allí donde te encuentras Que este sea Los motivos de oración A lo largo de este día En este devocional Padre del cielo y de la tierra Oramos Señor mi Dios Para que tú despiertes En cada congregación local En cada uno de tus hijos Una carga por los hijos pródigos Señor mi Dios Por aquellos que fueron confundidos Perturbados Que quizás al faltarle Firmeza en el conocimiento de la palabra Fueron confundidos Y fueron alejados De tu cuerpo De tu casa Señor amado Clamamos a favor de ellos Para que los pródigos Regresen a la casa del Padre Señor Nos ponemos de acuerdo Juntos En oración Unidos En un mismo sentir Para que seas tú Mostrando De una manera Personal A cada integrante A cada hijo tuyo De cada congregación Señor mi Dios Uno En particular Que esté alejado Y al que podamos tener acceso Al que podamos llegar Para hacerlo volver nuevamente A tu casa Úsanos Señor mi Dios Para tu gloria Y para tu honra De ser un instrumento De tu bendición Siendo portadores Siendo portadores de tu gloria Y de tu presencia Todo lo ponemos en tus manos Pidiéndotelo en el nombre de Yeshua Nuestro Señor Amén Y amén Dios te bendiga Y te espero En el próximo Devocional Gracias por ver el video